Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano aquí estoy con todos ustedes para un nuevo video de enseñanza musical en esta ocasión vamos a seguir con el tenor, vamos a tocar un bolerito, un bolero, un bolero instrumental para que aquellos que están empezando este bolero lo pueden tocar lo pueden tocar porque son notas, son notas fáciles, son notas quietas, no necesita tanta velocidad en los dedos se llama reloj, es un bolero, verdad, entonces está en do mayor, do mayor y ya saben que el tono de do mayor todas las notas son naturales, lo voy a tocar en el tenor, pueden transportarlo al saxofón alto también ya saben como, ahí están los videos para transportar al tono de saxofón alto, ok y qué más les digo, pues espero que lo comprendan, miren las notas, miren el video varias veces para que a veces las notas, vuelvo y repito las notas a veces no salen, se me confunden las notas a veces no, como son muchas notas, a veces no las escribo todas porque son muchas notas entonces, miren el video y miren la imagen, ok, entonces está en do mayor vamos a empezar en la nota sol, 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 sin el tudel, sol grave, ok sol abajo, entonces es esta bueno, vamos a empezar ah 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 sucesivamente entonces vamos a enseñarles la nota entonces vamos a empezar en do en la nota el tono es do mayor pero vamos a empezar en la nota sol sol sin el tudelo o sea sol bajo sol 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 grave y después sol 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 fa mi fa sol la después mi re do re mi fa sol mi 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 re do re mi fa sol sería un segundo las dos partes ok otra vez repito ok Sol sol fa Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La Mi, Mi, Red, Do Re, Mi, Fa, Sol Do, Do, Si, La, Si, Do, Re Mi, Mi, Red, Do, Re, Mi, Fa, Sol Voy y la hago, repito, toda Ya ahí repite la misma parte, la misma parte del principio Esa es la voz Lo mismo Ok, eso es lo mismo Entonces viene la otra parte Sol, 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 Do, Si, La Sol, Do, Si, La, Si, Do, Mi, Si Mi arriba, arriba Ok La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Do, Sol La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Do, Sol Ok, vuelvo y repito Fa, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa Fa, fa, mi, re, mi, fa, sol Mi, re, sol, mi, re, do Sol, mi, re, do Re, re, do Re, re, do, si, la, re, re, do Re, re, do, si, do, re, re, do Luego repite la misma parte que ya hicimos Eso es todo, ok Prácticamente son las mismas notas, verdad Lo que es que este Como la voz dice otras palabras Pero en realidad es la misma melodía Entonces Espero que hayan comprendido Y ahí voy a dejar algunas notas Pero miren mucho el video Nos vemos en un próximo tutorial Y Dios los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!